Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la próxima semana se va a dar a conocer en la conferencia matutina un informe exhaustivo sobre lo que ocurrió en Culiacán, en Sinaloa. Detalló que será minuto por minuto el relato del operativo fallido contra Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. También el presidente se refirió a la conferencia matutina de la liberación de los 27 de los 32 detenidos en el operativo del martes en Tepito y dijo que se deben de revisar cuáles fueron los argumentos para dejarlos en libertad y reiteró que él no será tapadera de nadie. Aseguró que si existió alguna actuación indebida o un acto de corrupción lo va a denunciar en su conferencia. Sin embargo, pidió no precipitarse y esperar a que el gobierno de la Ciudad de México, en su caso la Fiscalía General de la República, revisen el caso. Si hay una actuación indebida, ilegal, si hay un acto de corrupción, en efecto, aquí lo vamos a denunciar, no se protege a nadie. Aquí lo importante es ver cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para dejar en libertad a estas personas. Además, tiene que ver, con todo respeto, con otro tipo de consideraciones. Pero aquí tenemos que ser muy profesionales, es decir, a ver, qué fue realmente lo que sucedió para no mezclar las cosas. Gracias. 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 Gracias.